hola hola bienvenidos una vez más a este canal y el día de hoy les tengo un vídeo dual o mellizo o gemelo es un vídeo que se va a grabar en dos partes una de ellas es para este canal es referente a plantas en su formato de que podemos pues consumir en forma de té y sus funciones y la otra es aceites aceites esenciales que podemos utilizar para nuestra piel y nuestro pelo esto se va a subir a mi canal de belleza para que pasen a verlo por allá y sin más pues entonces comenzamos vamos a comenzar este vídeo con el famosísimo té verde el té verde tiene muchísimas funciones pero una de las más importantes es ayudar a las personas que tienen el metabolismo lento ya sea porque tengan problemas con el hipotiroidismo o ya sea porque simplemente su metabolismo se ha ralentizado por la edad resulta mis amores que el metabolismo no es algo constante sino que es algo que va variando en diferentes etapas de nuestras vidas ya sea por problemas de las hormonas son problemas de una enfermedad como por ejemplo los problemas con las tiroides pero también a medida que vamos avanzando en nuestras vidas y nuestra edad va avanzando nuestro metabolismo también se va a ralentizando y el té verde es un súper súper es como ponerle el turbo a nuestro metabolismo y por eso es que se dice que el té verde ayuda a perder peso porque si nuestro metabolismo está acelerado pues también vamos a perder peso más rápido seguimos con el té de camomila o de manzanilla personalmente yo le conozco como té de manzanilla sabemos que las propiedades fundamentales de la manzanilla como planta este relajante y relajante y además tiene un alto poder digestivo por lo que se recomienda muchísimo para las personas que tengan problemas de gases tenemos a veces la condición de que tenemos nos sentimos con el vientre como que muy lleno de aire decimos que tenemos gases pues para eso es indicado el té de manzanilla camomila como ustedes le conozcan porque nos va a ayudar a la digestión a calmar nuestros intestinos también ayuda a la relajación general del cuerpo ayudando a las personas como consecuencia a dormir mejor las personas que tienen problemas por ejemplo con el sueño y además también es un poderoso relajante de los intestinos y además también va a ayudar como consecuencia a el colon a que no esté tan cargado por lo tanto un té de manzanilla por las noches es excelente seguimos con el té de limón el limón es una planta que tiene muchísimos beneficios innumerables prácticamente a la hora de lo que a nuestra salud se refiere pero básicamente el día de hoy vamos a concentrarnos de forma muy de pues pequeñita en lo que es el té ya sea del té pues de la cáscara o ya sea con las hojas de la planta del limón vamos a tener muchísimos beneficios diferentes y variados la primera de ellas es que el limón tiene un poder antioxidante bastante fuerte y potente lo que nos va a ayudar a combatir los radicales libres pero además también es un relajante lo que significa que el té de limón se utiliza muchísimo para las personas que tienen estrés mucho estrés o los días en los que estamos muy estresados para calmarnos un poquito aparte de un té de manzanilla como vimos anteriormente con unas hojitas entonces de limón o simplemente el té de limón nos va a ayudar mucho aparte también de que nos va a ayudar a relajar bastante lo que es el estómago seguimos con el té de jengibre con la planta del jengibre como tal el té de jengibre es muy utilizado para las personas que tienen problemas de mareos y también tienen problemas de náuseas las embarazadas por ejemplo se les recomienda mucho hacerse un té con jengibre o solamente de jengibre más o menos como usted lo elija el jengibre pues ayuda a calmar los ácidos en el estómago balanceando el ph lo que significa entonces que va a bajar también esas sensaciones pues te agruras náuseas y también va a ayudar bastante a las personas que sufren de los mareos como les dije seguimos con el té de menta o de la planta de menta o de hierbabuena como algunos les conozcan la menta tiene un poder calmante bastante potente que va a ayudar a las personas que tengan problemas digestivos si usted tiene problemas digestivos o también de llenura o algún alimento le ha caído mal un té de menta le va a funcionar de forma maravillosa pero además también la menta tiene muchísimos efectos calmantes indicados para las personas que tengan cólicos si tienes cólicos ya sea de dolor de estómago o ya sean los cólicos menstruales aquellos no que sufrimos las mujeres pues el té de menta es el más indicado en estos momentos y para culminar tenemos la canela la maravillosísima canela que tiene muchísimos usos diferentes desde los tés también en esencias ya sea para la piel para cosméticos para el pelo para muchísimas cosas pero en el día de hoy nos concentramos en su forma como te un té de canela nos va a ayudar a muchísimas cosas pero básicamente el poder más fuerte más fuerte que tiene la canela en su versión t es la de quema grasa nos ayuda entonces así a neutralizar o disolver la grasa en la sangre y también la grasa acumulada en el cuerpo un tesecito de canela bastante cargadito durante la mañana o durante la noche como usted lo quiera elegir nos va a ayudar a ese fin y mis amores esas son las diferentes funciones y atributos que tienen los diferentes test que podemos consumir en diferentes momentos de nuestras vidas yo espero que el vídeo de hoy les haya gustado me interesaría saber entonces ustedes están interesados en seguir conociendo poderes o mejor dicho atributos de las diferentes plantas medicinales o plantas naturales como vegetales plantas y todo tipo de alimentos naturales que nos ofrece la maravillosa naturaleza para qué sirven cada uno de ellos y en qué momento de nuestra vida podemos utilizarlos para hacerles más vídeos de este tipo también no olviden entonces que la el próximo vídeo el viernes tenemos una receta una receta sana divertida variada que no le voy a decir cuál es para que se queden esperando el vídeo verdad que sí ahora sí mis amores me despido hasta la próxima bye no olviden seguirme en mi instagram bellisima 1 y en mi facebook mami fit los links están debajo en la cajita de información